Esa es la Navidad del poder Que ya te voy a encontrar Y una voz a mi mano De todo este tiempo Son todos los besos que hay Vamos a la tarde Pura de la semana Es la Navidad del poder Que ya te va summar siendo Acreto » « imprisonen la Plaza de tu Hues en la publication szale Sus gems ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Es muy lindo, Zumba Friday. Sí, Zumba Friday. ¡Buenas de la canalla de YouTube! ¡Bienven a mi YouTube! ¡Bienven a mi YouTube! ¡Bienven a mi YouTube! ¡Buenas de la canalla! ¡Buenas de la canalla! ¡Buenas de la canalla! ¡Buenas de la canalla!